Bueno, ¿qué sensación te deja del partido con un clásico rival como es Alianza Lima? Bueno, siempre es interesante jugar con rivales que siempre te van a dar la talla del partido. Creo que hay que enfocarse más en el Géminis, que tiene que mantener un ritmo de juego o tener un ritmo de juego un poco más alto para poder no tener tantas complicaciones, ¿no? Porque yo creo que el equipo tiene tantas jugadoras que pueden tener un nivel de diferencia con otros equipos y esa es la idea, ¿no? Tenemos que buscar eso durante todo este tiempo y poder regresar con el otro año mejor, ¿no? ¿Y qué crees que le falta? O sea, ¿cuál crees que es el principal? Yo creo que nosotros hemos venido entrenando, siempre entrenando y no hemos venido teniendo mucho roce colectivo, ¿no? Como partidos de práctica y todo eso. Hemos tenido tres partidos, sí, hasta el día de hoy, pero no ha sido de mucha exigencia. Han sido de momentos de exigencia, pero no durante el 100% de cada momento del partido. Y esa es la idea de ahora y esperamos de que hay que rescatar lo bueno de hoy, pero hay que mejorar mucho. ¿Y cómo crees que Géminis va a volver después de esta para larga para mantener su nivel? ¿Qué es lo que va a hacer Géminis para coger? Yo me imagino que si necesitamos recuperar un orden, recuperar un nivel, me imagino que vendrá también el otro refuerzo, de la cual tenemos que ajustar una cosa. Bueno, y tú, Pati, ¿cómo la copia de más experiencia? ¿Cuál crees que es tu aporte principal en el equipo? Yo creo que primero la actitud, la actitud del juego, de siempre estar muy atenta, después la experiencia, y mantener un orden, aparte del nivel individual que debo de obtener. Gracias.